Salimos a investigar si los niños de hoy prefieren a los avengers o a los futbolistas. Si pusieras a competir en fuerza a Cristiano Ronaldo y a Hulk, ¿quién ganaría? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ¿por qué? Si Hulk está fuerte, verde... Porque no existe. La entrevista estaba muy bonita, pero de pronto pasó la tragedia. ¿Por qué le vas a las chivas? ¿No te da pena ir a las chivas? ¿Van en último lugar? No, no me da pena porque a mi papá también le va a las chivas. ¡Ya, Gonzalo! Agua con los chavillos. ¿Estás preparado para el descenso? ¿Eres muy niño para sufrir un descenso? No sé qué es eso. No sabes qué es eso, pero para allá van las chivas. ¿Por qué escogiste este balón tan colorido? ¿Es el más colorido de todos? Porque está bonito. ¿Está bonito? Oye, ¿y si te doy 50 pesos me lo vendes? No sé. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Híjole, pero si es el día del niño. ¿Si te doy 100 pesos me lo vendes? No. Esa es la actitud porque es el mejor regalo del mundo. Nosotros se los dimos con mucho amor. ¿Tú te gustan mucho los Avengers? ¿Ya viste la película? A ver quién se muere. Se muere. No les vamos a decir quién se muere. No digas quién, no digas quién se muere. No es cierto, no se muere, no lo has visto. ¿Para qué? Para entrevistarlos. ¿A quién quieres entrevistarlos? ¿Tú ya saliste? Para ellos. A ver, entrevistarlos. Oigan amigos, ¿ustedes son pareja? ¿Y tú? ¿Tienes un mensaje para tu... para el niño que te gusta de tu escuela? ¿Por qué te trabaste? ¿Por qué te trabaste? Reacciona. Te voy a conquistar. ¿Qué le quiere decir a toda la gente que va a ver este video? A ver, regálame unas tres dominadas nada más para ver que sí juegas fútbol chido. ¿Sabes que son dominadas, no? Si te diera 200 pesos, ¿me venderías tu balón? 500 y en corto. ¿Tú nos venderías tu balón? No. No, ya ves, porque las cosas que se regalan no se venden, Samuel. Si Messi hiciera unas competencias de velocidad contra Capitán América, ¿quién ganaría? Oye, ¿haber vieron la de Avengers? ¿Sabes quién se murió, no? Debe una pista. Es de uniforme negro. ¿No? Y le gustan los tacos. Y es agitario. Ya me perdí. Aunque no lo crean. Lalito no estaba loco. Pero sí hay una escena de los Avengers vestidos de negro cenando taquitos de tripita y buche. ¡SOLY! ¡SOLY! ¡Gracias!